Mírame, mírame, quédeme, 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 morenita Ya me estoy muriendo por esa boquilla La huevo soy fresca, un color a mi Como una manzana, un ceguera, que me está diciendo Que me está diciendo que besa, que besa la condenada Que a vos y por ti no sabe nada y encima lo dice mi morenita Mírame, quédame, bésame morenita Mírame, quédame, bésame morenita Mírame, quédame, quédame, bésame morenita que me está muriendo por esa boquita, tan gozo y fresca, tan coloradita, como una manzana, soy madurita, que me está diciendo no guardarme la ropa, no sea goloso, y chupa, que chupa, que es más sabroso, y dale un abrazo a tu morenita, que me está diciendo que besa, que besa la condenada, que amor de gordito no sabe nada, y así me lo dice mi morenita, mírame, tiéreme, bésame morenita, mírame, tiéreme, bésame morenita, bésame morenita, bésame morenita, muérdeme morenita, muérdeme morenita. ¡Bravo! ¡Un aguardiente! ¡Bravo! ¡Bravo!